Mientras arrancamos, si querés. Sí, yo solo quería preguntaros un poco de cuestiones generales, en plan... Bueno, yo sé ya que te llamas Facundo, pero el pela no sé cómo se llama. Yo me llamo Juan. Juan, vale, muy bien. Juan Manuel. ¿Cuántos años tienes? 26. 26, y Facundo tiene 30. 32. Oye, me agrada la campera de Batmori, está buena para salir a chorear, ¿verdad? Mati, ¿me cuentas también lo tuyo? ¿Tú estás estudiando, has estudiado, vives con tus padres, no quieres hacer nada, te da igual? Vivo con mi vieja nada más, que básicamente también vivo solo, porque mi vieja como que la mitad, o sea, mi mamá. Vivo, la mitad de la semana solo, porque mi mamá se va a lo de la pareja, y yo me quedo solo toda la semana, básicamente también. ¿Y entonces streamas más en la otra plataforma? Y siempre en la otra plataforma, porque hoy en día vivo de eso, por suerte. ¿Ah, sí? Porque ahí sí me pagan un sueldo, no es como Twitch. ¿Y cuánto te pagan? No lo vas a contestar. Prefiero no decirlo. ¿Cómo lo has encontrado, el trabajo ese? Me contactaron ellos. Qué bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué es lo que, por qué es que veáis estos juegos? ¿Por qué el GTA V hay más? No sé, ¿qué está de moda ahora? Yo en lo personal, porque me gusta, la paso bien dentro de todo, y porque en su momento también fue como un furor el roleplay, que lo sigue siendo también en su parte, y aparte de esto, tipo israeles, o sea, just chatting, y eso, porque me gusta. Bueno, sí, sí, es que hay muchos juegos de roleplay, que hacéis exactamente ahí en GTA, os juntáis ahí y hacéis chorradas, yo os he visto en plan andar, andar mal y hacer bots, y o sea, jugar con el juego modificado y ya está. No, yo te quería decir, yo personalmente, bueno, el roleplay estaba también en otro GTA, que es el GTA San Andreas, no sé si lo conoces, sí. Sí, 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 claro. Lo conoces, bueno, yo ya de chico, yo ya roleaba en el GTA San Andreas, y cuando me enteré que se podía rolear en el GTA V, vine a rolear antes de streamear, y un día arrancá a streamear, y bueno, nada, me entró un servidor, que es en el que estoy ahora, y hice un montón de amigos, entonces, nada, me quedé streameando GTA por un par de meses, y nada, no es que streameaba porque estaba de moda, o sea, de hecho yo ya cuando arranqué streamear GTA como que no estaba en su mejor momento, digamos, y por así decirlo, y nada, pero básicamente porque me gusta. Pero, ¿cómo fue, en cuánto tiempo has ganado todos estos seguidores, y cómo fue, gradual, o de repente algo pasó, se unieron? Eh, no sé si le dices a Mati o a mí. A ti. Bueno, a Mati también, pero te lo digo a ti, sobre todo porque, porque buena. Uy, se me cae la cámara. Ahí está. Eh, uh, se me cae la cámara. ¿Pero qué? No, podéis no contestar si no queréis contestar a algo. No, yo soy muy frontal. Vale, muy bien. No tengo problema. ¿Y medicación? ¿Os estáis medicando de algo? ¿Tenéis algún problema? No, no. No, nada, ¿no? No, estoy tomando una pastilla porque no se me para el pene. Vale, vale, pero ¿con quién lo haces? No, mentira. ¿Con quién lo harías? Porque es que, como me habéis dicho que vuestro amor es todo online, roleplay. ¿Cómo? Habéis dicho que sois, bueno, Facu ya lo ha confirmado, que es asexual y que solo tiene relaciones en el formato. En roleplay. Sí, sí, eso sí. Tú también, ¿verdad? Yo, yo no, nunca tuve una relación dentro del role. Vale, o sea que en la vida real sí. ¿Cómo? Sí, sí, en la vida real sí, tuve novia. Vale, preguntas rápidas. Tenéis que contestar a la vez, ¿vale? Vale. A ver quién gana. Piedra, papel o tijera. Piedra, tijera. No, no, pero Mati, has esperado así un segundito para ver lo que dice Facu. Eso es trampa. Eso es trampa, descalificado. Y encima perdió. ¿Dinero o fama? ¿Dinero o fama? ¿Dinero? Si sos famoso. Yo creo que la fama. Es que si sos famoso tenés plata también, así que puedes. Por eso, yo creo que la fama. O también, también. O sea, aquí hay doble cara porque si sois famosos es que sois famosos. Es decir, no podéis salir a la... No, podéis tener plata siendo famosos, pero... Por eso, por eso. Pero sales a la calle y te reconocen. No puedes tener realmente intimidad. O sea, no puedes hacer nada. A mí me gustaría ser famoso, pero para dar un buen mensaje. Hay mucha gente famosa que ha dado un mensaje nefasto. ¿Qué mensaje? No sé, o sea, me gustaría ser famoso para poder ayudar a un montón de gente con eso mismo. Y, no sé, por ejemplo, no sé, cosas de buen acto. ¿Se entiende? Para los niños, para la educación, la salud. Claro, para todo eso, para todo eso. O sea, me gustaría ser famoso para un montón de cosas que, por ejemplo, yo de chico veía que escaseaba y que veo que gente hoy en día las hace. Y es lo que me inspiraría a ser famoso para ayudar a toda esa clase. O sea, que no te preocupa de que este siempre tiene, que tengas los focos sobre ti, que vayas a decir algo y la gente directamente te juzgue. Te diga, ah, mira, dicho eso, es racista o machista. Hoy en día no soy famoso y ya me pasa. Yo creo que me acostumbraría. ¿Sí? Sí. ¿Y tú, Facu? Yo quería decir algo porque vos podés ser famoso, o sea, hay gente que es famosa y no tiene plata. Ya, pero ahí ya eres famoso y ya puedes, a partir de ahí, o sea, te dan una condición, eres famoso, ¿qué haces? Pues vas, sales y ya verás lo que vas a hacer, ya verás cómo ganas el dinero si lo quieres ganar. Claro, no, si es así yo prefiero tener plata y no ser famoso. ¿Por qué? Porque, no, yo creo que la fama también tiene sus cosas malas, o sea, prefiero, claro, no me interesa a mí. ¿Música o cine? Música. Música. ¿En serio? Sí. Jolín, chicos, qué raro. Yo tengo una explicación. ¿Por qué? Porque, bueno, a mi punto de vista, vos con una canción o con la música podés crear tu propia película. ¡Guau, guau! Cosa que con el cine no, vos con el cine ya tienen algo armado, algo fabricado y vos con la música te ponés el bondi. Sí, Horacio, Horacio. Bueno, es mi implicación, es mi implicación. Coincido, coincido, yo a mí me gusta mucho el de estar escuchando música, me desestresa también, depende de la música que escucho en el momento también. Es que yo no me pongo en música, así que no sé. El otro día, por ejemplo, estuvo lloviendo toda la semana acá y, por ejemplo, tenía que hacer cosas con el auto, en el audio escuchando música muy tranquila, pensando cosas. Sirve para pensar la música. Tengo más preguntas de los espectadores. ¿Vale? ¿Dónde hay cámara, Sully, maricona? Vale, que leas, que esto es de mucho mayores de 18, es que me da vergüenza decirlo en alto, ¿vale? Sí, no, sí, no, somos todos mayores acá. Somos todos mayores. ¿Estáis seguros? Porque eso yo no iba a decirlo, pero queréis que os lo lea, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estáis seguros? ¿Eyacular cada media hora o una vez por año? Cada media hora. Cada media hora. ¿En serio? ¿Pasa? ¿Pasa de nosotros? No, bueno, no sé. Hacemos un chastre. Ay, no sé, es muy complicado. Igual yo te sincero yo, en lo personal, cada un año, qué sé yo. Tampoco varía mucho, porque mi vida sexual es una mierda, así que... Claro, yo tampoco le erro mucho, yo cada un año estoy... ¡Madre mía, qué tetas! Mejor que ahora. ¡No! ¡No! ¿Habéis visto eso? Qué suerte, ¿no? Esos son... Son naturales. ¡Han dicho tetas! No, pero nunca una mujer, nunca una mujer me dijo a fa que tetas. Ya, pero es que... Y lo mayormente son los hombres lo que me dice la cosa. Pero es que yo no he pensado cuando lo he dicho, es que me ha salido, porque has atendido la cámara y digo, madre mía, ¿esto qué es? ¿Se cortarían las cejas enteras por 300 dólares? Ni pedo. Dame, dale. Bueno, igual acá con 300 dólares en Argentina. Paco, Paco. Paco lo hace gratis. Sárate la barra, Paco. Paco, sárate la barra, Paco. Sí, sárate la barra, dale. Entonces, ¿qué? No. Oye, Caillou. A ver, que lías. Esta pregunta no hace falta que lo hagas porque yo ya te digo que no. ¿Cuál? Es que no tiene sentido, vale. Otro, otro. Pero decíla. Pues se afeitan los pelos del culo. ¿Se afeitan los pelos del culo? ¿Quién? O sí. ¿Quién? Paco sí. ¿Quién? Cuando tengo un encuentro con alguien, sí. Si no, no. ¿O sea que te gusta que te chupen el culo? No, pero no da, boludo. Yo tengo muchos pelos también en el culo. Ay, no, Paco, no. Yo, por suerte, en el culo, en el culo muchos pelos no tengo, no hace falta. Te voy a decir, eres un arma a fiestas. Pero sí. Yo iba a decir algo, pero no va. No, dime. No tengo pelos en el culo, boludo. Pero, ¿tú lo has mirado? Sí, me he mirado el culo, no tengo que hacer el culo. Pero, ¿pero cómo? ¿En plan con un espejo? ¿Con un espejo grande y otro pequeño así? No, tanto no. A lo mejor tienes que ser tan explícita de decirte cómo va a ver el culo. Corta y dentita. O sea que sí, no veo otra manera de verlo. Entonces, no puedes estar segura que no los tengas. He visto videos, bueno. He visto videos míos y sé que no tengo pelos en el culo. ¿Te cortarías antes un brazo o una pierna? Uy, no sé. ¿Una pierna? No, una pierna. No, no, amigo. Yo creo que un brazo. ¿Por qué? Porque no puedo caminar. Pero podés caminar con la tecnología que hay. Sí, pero amigo, no es lo mismo. No podés jugar un partidito con tus amigos. Y sin un brazo podés, yo qué sé, jugar a los videojuegos. Pero yo creo que sí, porque me pondré una mano tres de esas que hay ahora que funcionan. No, eso es como a lo Stephen Hawking, así. No, no. ¿Qué haces? Llegó Navarro. Vale, entonces nos hemos separado. Bresi, ¿qué elegirías? ¿Brazo o pierna? Yo pierna. A ver, por un lado, por un lado me fastidia porque pierna es más grande que un brazo, entonces es como que pierdo más parte de mi cuerpo, o sea, más volumen. Pero por otro lado, claro, tú puedes caminar al final con la pata de palo, la que te den, o la que te compres, pero ya sin el brazo, ya, o sea, los brazos estos biónicos existen, pero no funcionan igual. Y tampoco tienes tacto en el pie, imaginaros, tenéis el pie biónico, os vais a dar un golpe ahí en el dedo, lo típico, y no os duele. De hecho, yo creo que deberíamos de cortarnoslo porque ya no pintan nada los pies esos. Bueno, sí. No, no, Dresi, para. Sí que valen, sí que valen. Viste que hay un chido, me evite. El OnlyFans, en OnlyFans, los pies sí que valen, o sea, que puedes ganar dinero, entonces ya estoy yo ahí. No, no entiendo eso, no entiendo eso de la gente que le gustan los pies. El fetiche de los pies, no entiendo. Me parece lo más asqueroso. A mí una vez, una vez un pie me pidió foto de mis pies. ¿Una vez? ¿Una? Sí, bueno, pero no es tan normal, yo estaba hablando con un chico, y hacía como, no sé, ponerle que hablábamos, o sea, dos semanas, y un día de la nada me dice, ¿me pasás una foto de tus pies? Y yo le dije, ¿cómo una foto de mis pies? Me dice, sí, te quiero ver los pies. Qué fuerte. Y no le hablé más. Qué fuerte. Pero ahora igual es que le agarra un ataque de pánico, creo yo. Yo pensaba que ibas a decir... No, Navarro, no, Navarro, no. Pensaba que ibas a decir un viewer. No lo sabe ni su historia, Navarro. Uh, perdón, perdón. Yo sí la sé. Yo sí la sé. ¿Vos lo sabés, Facu? ¿Vos lo sabés, Facu? Sí, yo, pero yo le... Yo no la sé. Facu, ¿tú mandarías... ¿Tú mandarías fotos de tus pies por dinero? Si yo mandaría, obvio, pero tengo unos hongos de la puta madre. Mi pregunta es, a la gente que le gustan los pies, porque, a ver, los pies yo los veo y no me dan asco, son pies y ya está. No me producen ningún sentimiento, pero... ¿Entonces los pies con hongos les da más morbo? Ay, no sé. Habrá que preguntar a alguien que le gustan los pies. Es depende del pie igual. Es depende del pie. No, es que lo digo... Pero a mí no es hongo. No lo digo por ti, en general. ¿Qué es con hongos, Pela? Es que... Y es lleno de hongos y olor a pata. Pela. Pará, pará. No hay nada más lindo que el olor a pata de él. O ponete el caso. Propio. No, no, Facu, no. Pero le puedo preguntar algo. No hay nada más lindo que el olor a pata de cada uno, amigo. Te pido la... El olor a huevos. ¡No! El olor a huevos, el olor a huevos. No, bueno, eso sí. No. Pues nada, yo... Te pusiste la 10, Ivaldre, sí. Te pusiste... ¿Qué? De quedarte hasta tarde. Para hacer la entrevista y quedarnos de risa. Sí. Sí. Bueno, espero que lo hagamos más. ¡Vos, mír!